La misión de fútbol, vamos a poner un poquito de la Trotsky y vamos a arrancar con la formación del equipo de Ramplasunio, que es locatario, que va con la folia en el arco, Servetti, Josset, Machado y el jugador Gabrielli. En el medio campo estaría con Vila, Méndez y Díaz, Albín como enganche y Pereira y Berníos como puntas. Bastante power con la música de Trotsky y Bengarane. Somos el rock and roll del fútbol, somos Bufayayradio.com y también Revolución de la República Argentina, que estamos transmitiendo el Brasil de la Villa. Muy bien, ahí vienen el equipo de Cerro, Cerro, con Dery, Chopetea, Lacoste, González y Velázquez. Tenemos a Brun y Cobana en el medio campo, Alfonso y Sosa por las puntas y arriba Coelho y Elizari. Sale Cerro a la cancha. Comienza el fútbol. Comienza aquí por Bufayayradio.com y por Revolución de la República Argentina, la transmisión del fútbol. Y los comentarios, minutos previos del comentarista más joven de todo el país, Marco González. Bueno, ya están los equipos en la cancha. Cerro va con su clásica de abril celeste, pantalones blancos. Rample lo mismo para el equipo Pica Piedra. Ya están en la lenga final antes de entrar. Muchas ansias por este partido. Veremos qué es lo que pasa, cuál es la postura que toman cada uno de los cuadros. Y vamos a disfrutar este encuentro aquí por Bufayagradio Online. de los comienzos del siglo XX de grandes personas que llegaron ahí inmigrantes y es como un crisol de colectividades. El Cerro es eso, es como una mini ciudad. Una mini ciudad muy cosmopolita con armeños, gallegos, italianos. Y esto es para que nos entiendan que están escuchando a la República Argentina por Revolución. ¿Por qué es tan especial este clásico? Es como, que me perdonen Defensor Idanubio, capaz que me matan todo esto, pero es como el segundo clásico del Uruguay. Porque la pasión que se vive en el... Ahí hay gente que no se saluda por una semana. Es increíble. Se vive de una manera terrible, pero se vive muy lindo también. Ahí se saluda a los técnicos. El Coco Beña, cada patada que da Coco. Y el rifle Pandiani, que era un goleador empermío. El partido, cuando vamos, 12 minutos. 12 minutos del primer tiempo. Tiempo de los de afuera, no son de palo. Martes, 15 y 21 horas, por MufaJarRadioOnline.com Y los jueves, de 20 a 22 horas, por FM Revolución de la Plata, donde el cambio está en el aire, con el Maricón Raybundi, a quien le damos un gran saludo a la estancia. Sabemos que está escuchando este partido, porque es fanático de Cerro, el Maricón Raybundi. Sale por la batería de izquierdo. Y trata de picar el argentino, el Isari. La trata de buscar ahora Martín. No, la tiene de nuevo el equipo de Cerro, sí. Trata de jugar con la pelota el Isari. No, no, no. Afuera, abajo. ¿Qué cobró el árbitro? Bueno, ¿qué cobraste? Mostrame bien la repetición. Me parece que le lo tocó, ¿no? Ah, lo desplazó, sí. ¡Va a partir! Bueno, para el equipo de Cerro. ¿Vos tenés que sacar una panceta amarilla al Aaron Trout si no quiere que se le vaya de las manos el partido? Partido caliente. Ya conté como 500 piñatas, más o menos. De las cortitas, ¿viste esas cortitas que se dan? Pero, no sé, ha sido un show de cortitas. Todos los viajes que se han podido dar en este primer tiempo, en estos 15 minutos, han sido realmente espectaculares. Un show de viajes, digamos. Hay que poner un poquito de rock and roll, ¿no? Así que, bueno, tuerto, si estás escuchando vos que manejás el 36 de vez en cuando, bueno, ¿ustedes conocés el cerro? Todos los viajes, todas las boletas sacaron a estos muchachos hoy, ¿eh? Toca la pelota del equipo de Cerro. Avanza por la punta izquierda ahora. No tira puro. Tratan de tocar. Tratan de buscar. Y penetrar con la pelota. Bien hacia atrás. Kodara. Kodara para Coelho. Coelho para el mediocampista. Te dieron al arco. ¡Col! ¡Vale! ¡Gol! 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 Golazo de cerro. Golazo de cerro. Alfonso remató como de 30 metros afuera del área. Enganchó un toque de toé en los atrás. Una jugada espectacular. Un remate que se cuelga en el arco. Cerro 1. Real placerlo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Marquito! Bueno, lo veníamos diciendo. Era más cerro. Lo notaba. Rampla esperaba y a veces no podía salir. Cerro esperaba también y salía, pero también te ahogaba. Ya hemos visto varios goles fuera del área en esta liga de ascenso profesional. Se lo veía mejor a cerro entonces jugando, asociándose. Y ahora llega el merecimiento a este buen juego que venía mostrando el equipo de Pandiani. Gran gol. Si no va a ser el gol de la fecha, creo que pegan el palo. ¿Una actuación digna de la comedia nacional? Una actuación digna de analizar en los afuera no son de palo con la sección de películas. Con nuestra compañera Mónica Naranzo le vamos a mandar un saludo a Mónica. Decirle que analice esa jugada porque es digna de un Oscar o un premio Emmy. Las piernas están cansadas, los hombres ya están que no responden y puede pasar cualquier cosa. Un minuto y medio falta. Vamos a ver si puede arrancar. Vamos arriba, a ver si puede. Se están dando como la guerra. Una pelota va a salir, Coelho quiere pelearla, otra forcejeada. Esto no le sirve, el partido no le sirve. Se está arriesgando a que el partido termine en algo más que solo en fracciones, ¿no? Porque es muy caliente del clima, está muy caldeado todo. Diez segundos para terminar el partido. El árbitro, vamos a decirlo, el árbitro calentó el partido a no sacar tarjetas en el primer tiempo. Tenía que haber sacado tarjetas en el primer tiempo. No puede terminar un partido con una carnicería de hombres tirados todos afuera como si fuera una guerra. Y esto es un partido de fútbol, amigas y amigos. Por más que uno le pone un poquito de humor y trata de jorar un poquito diciendo los clásicos de antes, el árbitro no cobró pila de cosas. Arranca ganando el rifle Plandiani. Ahí está Denisería en la tribuna. ¿Cómo me entró Denisería en la tribuna? ¿Se ve que está alguna buena? Bueno, bueno, amigas y amigos, ganó Cerro, Cerro, Cerro. Arriba Cerro ganó el clásico de la Villa con muy poco, ¿no? Tampoco digamos que le sobró mucho. Primer tiempo que lo dominó. Y bueno, ganó Cerro. El segundo tiempo nos quedamos con ganas de más goles, con más cosas. Lo único que vimos fue una guerra de campan. Por suerte terminó bien el partido, que es lo que más nos interesa a nosotros, que termine bien el partido. El línea general, a mí me encantó el jugador número 21 de Cerro, que salió totalmente modificado ahí con él. Fue un jugador diferente. Las peleó todas. Me encantó cómo jugó. Y después cuando entró Sequeira, el Rampla, fue un infierno. Todos los piques demoledores. ¿Qué le parece a usted, Marcos González? Totalmente el primer tiempo para Cerro, con muy poco, logró ese gol de otro partido. Para mi gol de la fecha, aún habiendo visto el gol de Aguiar, no sé si lo viste el otro día. Ah, sí, sí, buenazo. Creo que este también está ahí con ese gol de Aguiar. Según el tiempo, un poco más peleado. Rampla con más ímpetu, pero con menos ideas. Salió a buscar el empate. No me explico cómo Sequeira estaba en el banco de suplentes estrategias, llámenlo como quieran. Tampoco me explico que haya salido Alvin, que aún cansado quizá. Yo no lo saco. Rampla fue un poco más, quedó en la recta final del partido. Después de los minutos 80, Cerro se replegó por orden de mar. Quiso salir de contra, no pudo. Hubo muchas infracciones. Cerro aprovechó esas infracciones para hacer tiempo, para meter el partido en el freezer. Y bueno, se lleva la victoria a Cerro. Creo merecido, pero por muy poco. Más bien por lo hecho en el primer tiempo. Se tuvo que retirar el lesionado. Ya decíamos, el jugador, el hombre gol. Hubo varios jugadores que se tuvieron que retirar el lesionado. Por parte de Rampla también. Pero bueno, ganó Cerro. Y es justo vencedor.